El mes de mayo ha restado 155 parados a las listas del desempleo de la provincia de Teruel, lo que hace un total de 8.501. Si hablamos de sectores, el de la agricultura es el más favorecido, ya que empleó a 69 personas. A este le sigue el sector de la industria, que empleó a 65 trabajadores. En el otro lado de la balanza encontramos al colectivo sin empleo anterior, que sumó 52 personas a las listas del INAEM. Según datos del Instituto Aragonés de Empleo, la evolución del desempleo fue mejor para los hombres, de los que 125 han conseguido empleo frente a las 30 mujeres que han hecho lo propio. La tendencia contraria sigue el paro juvenil, ya que ha sido una mujer la empleada y seis hombres los que han perdido su trabajo. En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón, la tasa de paro bajó un 2,78% en el mes de mayo respecto al mes anterior. Esto sitúa el número de desempleados en 93.415. Según datos del Instituto Aragonés de Empleo, la provincia más favorecida ha sido Huesca, con un descenso de un 3,6%. La que peor evolución ha obtenido ha sido Teruel, aunque también ha tenido una bajada del 1,79%. Mientras, Zaragoza ha sufrido una disminución del 2,74%. Estos datos sitúan a la media aragonesa en un 2,78% frente al 1,84% de la media nacional.